Doy la bienvenida a este nuevo episodio de Los Cachirules. Bienvenidos a todos, raza mucho que platicar. Hubo broncas en la Kings League, hubo varios goles en la Liga MX. Ya tenemos cuartos de final para la Champions League. Obviamente van a pulverizar al Real Madrid. Y también existe, ya vi una cara acá de preocupación. Y también tenemos por ahí varios asuntos que pasaron en el fútbol internacional. Unos agradables, otros no tan agradables. Pero a mi derecha el señor Chava Almaguer. ¿Cómo está señor Chava? Hola, hola, muy bien. Muy bien, buenas noches a todos ahí en sus casitas. Pues sí, bastantes temas que hablar este día. Así que vamos a darle. Impresionante. Y de mi lado izquierdo tengo una nueva incorporación. Porque hoy todo el mundo se sintió extrañamente enfermo. Sí. Espero que no sea enfermo, de que sean unos pinches acosadores. O sea, de Hugo ya sabemos. De Hugo sabemos que sí. Es un enfermo. Lo confirmamos la semana pasada. La semana pasada le salieron puras nalgonas en el feed. Y la verdad, eso no habla muy bien de un hombre casado. Claro. Honestamente, no habla muy bien de él. Seguramente nos está viendo. Te mando un saludo. Y si nos está viendo tu esposa, ya era hora de que supiera el hombre que en realidad eres. Pero bueno, a mi izquierda, un hombre, podemos decir, igual o más guapo todavía que el señor Hugo Guerra. Porque esta tú tiene... Sobre todo la retaguardia. Tiene brazo y tiene nalga. Tiene nalga, tiene brazo. La voy a pedir que se pare, que se da una vuelta, güey. Tiene bra... Porque a su madre, güey. Tiene de todo. Ya no van a creer a Hugo aquí, güey. No, no, impresionante. El señor... Di María. ¿Cómo está? No, no es cierto. El señor Rolando Lozano. El Messi. Nada más la nariz. Rolando Lozano. Ay, bicho perro. Otro miembro increíble e infalible. Es el experto en la Kings League. Exactamente. Es nuestro experto. Como hubo doble jornada, teníamos que traer a un experto en la Kings League porque el Hugo no sabe absolutamente ni madres. O sea, si no... Ni de fútbol, güey. Exactamente lo que te voy a decir. No sabe ni madres de fútbol en general. Imagínate algo tan específico como la Kings League. Exactamente. Ahí me estuve informando y ahí colaboraremos acá con nuestro colaborador. Con nuestro colaborador. De la Kings League. El señor Rolando Lozano. Eh, señor Rolando Lozano. El señor Chaval Maguer. Sucedió que en la Kings League tuvimos doble jornada. O sea, hubo jornada el sábado y hubo jornada el domingo. Así es. Se supone que los jugadores profesionales dan dos días para descansar, va, como mínimo. Estos veis no. Estos veis dijeron, si su madre te vas a cumplir un calendario y ya mero viene el mundial, raza. Así que vamos a atornillarle como debe ser. Y el sábado y el domingo ocurrieron muchas cosas impresentables, hermano. Pero también ocurrieron cosas futbolísticas interesantes. Peluche Caligari termina perdiendo el invicto. Muchachos, FC vuelve a hacerse de las suyas. Si en Tito Villa no son nada, güey. Deja tú, deja tú, deja tú, deja tú. Mira, vamos a iniciar con ese tema ya que tocaste el tema de Tito Villa. El jugador número doce más uno o el jugador entre más la mamas más me crece. Ese jugador en esta jornada fue Mauro Goselli, güey, de Muchachos FC. Mauro Goselli. Hubo un momento, corréjeme si me equivoco, mi estimado Rolando, o añade si me falta algún jugador de ex profesional en ese momento. Pero hubo un momento en la cancha donde estaban Tito Villa, Mauro Goselli, Edgar Gerardo Ludo y Jonathan Orozco, güey. Sí. En el mismo perro equipo. Y hubiera estado Israel Jiménez de no haber estado lesionado. Es una masacre, güey. Y no sé, porque ya no lo vi, no sé si estaba también Eric Vera ahí. Si hubiera estado, o sea, si alguien me confirma que también estaba. Metió dos goles, güey. Así que sí estaba Eric Vera. O sea, no sé, vaya, al mismo tiempo con los otros. Pero, o sea, yo dije, no, no puede ser, güey, no puede ser. O sea, imagínate, ¿qué haces, güey? Es demasiado, o sea, es demasiado. Y surgió, o sea, esto de traer a Mauro Goselli y yo los vi en el campo y dije, no puede ser, güey. O sea, en el otro equipo, o sea, tienen a Ervin Trejo nada más. A la rata bravo. A la rata bravo, a la rata bravo. Y al Quito Viniegra, no se te olvide. Y de más respeto para el Quito Viniegra. Pero no, era demasiado, güey. O sea, el Tito Villa, que fue uno de los mejores goleadores de la Liga MX, junto con Mauro Goselli, que es otro de los mejores goleadores de la Liga MX, güey. O sea, es demasiado, güey. Es demasiado en ese equipo de muchachos de FC. Qué bueno que el señor Descárraga los refuerza, como tiene que ser. A ver, agradezco yo que hagan de esto el espectáculo que tiene que ser. Pero hubo una polémica que yo quiero pedirle su opinión. A ver, díganme. Para que vean, gente, estos son los expertos que traemos a la... ¿Este era el experto que me dijiste que trajera? Para que la gente sepa, yo soy del X, güey, el team. Se autodominó el experto de la Kings League. Estuvo chingui, 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 chingui. Y llévame, ustedes no saben hablar de la Kings League. Ustedes no le saben. Y lo traigo y... Y mira. Fíjate que yo no la veo. No, hombre, no, mame. Pero bueno. No vi todos los cuerdos. No sé si lo vieron, los pongo en contexto. A ver, ponlos en contexto. Iban ganando club de cuervos por un gol al final. Y teníamos, ya habíamos entrado después del minuto 38 a esta zona del gol valedoble. Ajá, del gol doble. Entonces hay un suceso que es que sucede algo en el área y transcurren cuatro minutos sin que el balón salga. Ok. Transcurren estos cuatro minutos y el árbitro pita el final del partido. Ok. O sea, para esto nunca sale la bola. Y pita el final del partido. Y le hablan del VAR. Y le dicen, ¿sabes qué? Esta jugada que sucedió en el área, ve a revisarla, güey. Porque hay un posible penal. Y todos nos quedamos así como... Carnal, ¿ya se acabó? O sea, de que eso pasaron cuatro minutos desde que esa jugada, güey, sucedió hasta que llegó el momento de pitarla. Que si es penal o no, podemos discutirlo. Yo creo que sí era penal. O sea, viendo la jugada, yo creo que sí era penal. Aquí el asunto es lo mal que operó el VAR. Porque yo tengo entendido, y no sé si en la King League sea igual, ya sea España, América, lo que sea, pero el VAR puede detener el juego. O sea, el árbitro puede decir, eh, oye, ya me avisaron de arriba que hay un posible penal, vamos a ir a revisarlo. Claro. Como en la Liga MX, ¿no? Mira, a mí, tío, en lo que me ha tocado ver, nunca han detenido, o sea, un juego en trayecto, por más penal que sea, por más revisado que sea. Hasta que salga la bola. Hasta que salga la bola es cuando toman las decisiones del VAR. O sea, a mí, a mí se me hace raro, porque, o sea, en el fútbol profesional sí se hace. Sí, pasó en el París contra Montepelier este fin de semana, prácticamente, iba un posible penal a favor del Montepelier, que no lo marcan, y va la jugada del París, y de repente, o sea, ya se atasca la jugada, y el árbitro, pero... Sí, sí, sí. O sea, no lo vas a detener cuando el balón va a hacer un tiro para el otro, güey. Sí, sí, sí. Pero, o sea, cuando la tienen abajo, o cuando están en una banda, frasilo, pues, de que... Ya me avisaron que hay una jugada a revisar. Digo, no sé, no sé si es regla, no sé si está establecido como regla, o es lo que pensamos. O sea, porque yo veo que gente dice, así la hacen en España, pero así la hacen en España por regla, o así la hacen en España, porque no se ha dado un caso tan suscitado de que, ay, güey, o sea, nunca nos había ocurrido que se tardara tanto en salir la bola como para poderla revisar, porque, o sea, se me hace muy tonto. Y más porque se acaba el juego, literal, el vato, cuando pitas el final del partido, se acaba el partido. O sea, ya no hay como, ah, se me olvidó amonestar a este vato, déjame irlo a molesto. Pero en un juego de la América no pasó que atajaron un penal y luego, o sea, lo pitó el... El de Nashville, en la League Cup pasada. Creo que sí. Que ya había ganado la América y luego... Sí, se tardaron como ocho minutos que ya se había acabado y lo repitieron en el penal. Eso pasó en la League Cup. Ah, sí, en la League Cup, ¿no? Sí pasó. Fue el Nashville, que fue contra el Nashville, fue la serie de penales contra el Nashville. No, pero ahí era una serie de penales. El partido no se había terminado. O sea, el árbitro no pitó el final de la tanda. O sea, ¿cobrán? Sí, porque sí se había acabado la tanda. No, se acaba la tanda. O sea, fue el último penal, lo para Malagón. Ajá. Dicen, ya, o sea, ya pita el árbitro como que ganó el América. Sí, porque lo celebra. Y luego lo mandan a checar, se tardan diez minutos. Ah, es verdad. Y luego dice el árbitro, no, siempre no, se va a repetir el penal porque se adelantó el portero. Pero igual ese yo lo veo más diferente porque es una tanda de penales. A final de cuentas, sí. O sea, al final el vato la tiene que revisar. Acá lo que yo no entiendo, o bueno, lo que platicas es, tú como bar, digo, no sé cuánta gente hay en el bar, ¿qué hay? ¿Tres, cuatro personas? ¿Tres? No, nada más es un árbitro. Bueno, en la de España creo que nada más es uno. ¿Pero nada más hay una persona en el bar? Sí. ¿No hay un comité? O sea, ¿como dos personas o tres? No. ¿Neta nada más hay una? Sí. Bueno, en las tomas que ponen cuando van al bar, hay una persona solamente con la que se está dirigiendo. Ok. Y cuando van a verla, pues, a la pantalla que está en el bar, solo hay una persona. Ok, qué raro. Bueno, yo ahí lo que diría es, si tú como bar, ya viste que puede haber un posible penal, pues, tírale al árbitro, eh, güey, hay un posible penal para que se salga el tiro. Posible penal para que se salga el tiro. ¿No ha salido la bola? Ok, no ha salido la bola. Pero antes de pitar el final, güey, o sea, es como que... Es que, ¿qué pasa si no sigues sin salir la bola? No, ya se cumplió el tiempo. Ok, paro el juego. Antes de pitar el final, déjeme checarla. Porque no ha salido la bola. Pero no estoy pitando el final, estoy parando el juego. ¿Se me explico? Sí, sí. O sea, le estoy avisando, voy a checarla. Si no hay nada, se acaba. Si sí hay, pues voy a tener que marcarlo, lo que haya sido. Ok, pero también lo que dices, o sea, ¿por qué? Digo, si no, si el bar no le avisó, pues ahí qué culpa tiene el árbitro. Y la verdad, para mí se está mal, que si ya pasó, si no hubieran regresado también el de Club de Cuervos del domingo, güey. Sí. Que el de Club de Cuervos, literal, el final es un segundo antes de que pite el árbitro, güey, porque pasa el trompicón que le meten al delantero, y el árbitro literalmente lo pita, después apita el final del juego, y ya no checaron absolutamente nada, güey. O sea, ya no checaron, entonces, ¿por qué en uno sí, y en el otro no? Que a final de cuentas, hoy en el tercer tiempo, el presidente del comité de arbitraje, no sé cómo se llama, que era exárbitro mexicano, dijo, yo sí lo hubiera pitado, porque para mí sí es penal, pero ahorita ya no se puede hacer nada. Entonces... Pero fíjate que siempre es el mismo debate que tiene toda la Kings League, tanto aquí como allá. Como en España. De que a unos sí pitan una cosa, a otros no le pitan. Es que tienes que unificar criterios, porque a final de cuentas, lo que dice, fíjate, a mí me... Digo que lo vi hace rato, lo que dice el... Es como se llama el vato del comité de arbitraje de la Kings League, el pinche monenillo. Este... Dice, lo que dice el árbitro, el que fue del partido Cuervos, hablando del penal de Cuervos, dice, ya tiene plantado el pie el defensa y él le pega. Pero la semana pasada, antepasada, le pitaron un penal a la raniza en contra. A Torremiño igual. Justamente que lo debatimos aquí, de es penal y no es penal, y él decía que no, porque Torremiño ya sí, y no sé qué, bla, bla, X, Y, Z. Entonces, si en ese partido que fue contra Real Titán, se lo marcaste, que no fue al último minuto, fue el minuto... Bueno, también casi fue en los últimos minutos. Sí, era ya gol de oro. Ándale. Y acá, es prácticamente la misma jugada, nomás que en vez de estar volteándose en portería, está volteando hacia atrás el vato, es lo único. Porque allá sí lo pitaron y acá no. Si es la misma jugada prácticamente, el vato viene por atrás, ya tiene plantado el pie y le estorba en el... en el... en el paso de la... Es lo que vi en esta jornal, la verdad vi mucho que tenía que ver con... O sea, esta jornada en la que he visto al arbitraje como que más, este... un poquito más perdido. Mira, por ejemplo, aquí dice la gente que así es la regla en la Kings League, o sea, que en la regla dice que es hasta que salga, güey. Yo no he revisado, la verdad, el reglamento, pero si la raza dice que así es la regla y ya lo revisaron, pues así es la regla. Pero sí creo que tendrían que modificar porque que pasen cuatro minutos de una jugada. Ahora, por ejemplo, aquí dice, la regla del fútbol dice que si es penal y se pita al final del partido, el penal se debe tirar. Yo lo entiendo porque eso sí viene en el VAR. O sea, por ejemplo, de que si, no sé, sale la jugada y en ese momento no pita nada el árbitro y digamos que ahí era el último segundo y pita al final y el VAR le llama y le dice, eh, carnal, o sea, apenas estamos revisando. Todavía te digo, bah, ok, o sea, pero aquí el detalle es todo alrededor, o sea, que pase tanto tiempo, güey, que pita el final y que apenas te avisen. Que tampoco es culpa del árbitro que haya pasado cuatro minutos sin que salga el balón. Sí, no, no es culpa de él. Bueno, si le avisaron, sí es su culpa, si no le avisaron. No, que no salga el balón, No, que no salga el balón. O sea, si la regla dice que es hasta que salir, no es su culpa. Ahí sí lo sube, O sea, por más que le avisen, pues el vato está atado de manos y es hasta que salga. O sea, no puede parar el juego porque con regla no lo puede hacer. si no te avisan de que, oye, no ha habido penal o algo, oye, yo lo pito, ¿sabes? A lo mejor ya he enterado, pues espero un poco más o algo, a que pase algo. Ahí es el punto, o sea, ahí es a donde yo voy. El punto de que pasaron cuatro minutos, termina el juego, o sea, si pasaron cuatro minutos, o sea, ya te debieron de haber avisado de que hay posible penal. Ajá, o sea, si ya se acabó el tiempo, en lugar de pitar el final, pita de que, dame el balón, o sea, eh, dame el balón. Depende del juego, de que ya se me acabó el tiempo, espérame, voy a parar el juego porque ya no se puede jugar más, pero no estoy pintando el final del juego, ¿por qué? Porque tengo que ir a revisar al bar esa jugada. Exactamente, entonces ahí sí, yo si fuera la Kings, me quitaría de pedos el que salga la bola, o sea, realmente, porque creo que de todas maneras sí hay muchos momentos donde la verdad la bola, o sea, yo entiendo que como es fútbol 7, es más fácil llegar al área rival, etcétera, pero creo que también hay momentos en el fútbol 7, en estos partidos donde la bola no constantemente está en el área rival, güey, entonces ahí le pueden decir. El equipo de Chamos, creo que fue, que estaban tocando la bola para el empate. se están haciendo tiempo. Toma, perro. Esa winner mentality como que no les funcionó mucho, ¿eh? En el fútbol 7 no puedes hacer eso. Intentaba atacar siempre. Oye, si lo vas a hacer Aldo bien, güey, aplicar la de los culos del Pipo, güey. Pero, en ese mismo partido, en el de muchachos contra cuervos, que eso también es verdad, hay que decirlo, en el primer gol de cuervos hay dos balones en la cancha, güey. Ok. Y, o sea, revisó el VAR y el VAR dijo como de que no. No influye en tu VAR. No sé, o sea, yo no escuché qué le dijeron, pero como que, ah, vale. O sea, porque sí lo revisaron y todo el pedo y que le dijeron, no, sí, sí, vale. Pero ahí hay un error, güey. Porque, cuando lanzan el balón y viene el balón, sí se cruza, o sea, hay cuenta que pasa un balón así y el otro de regreso. Ok. Y la misma juez que está en la línea le hace así al que está cobrando el tiro de esquina como, espérate, ¿sabes? Ok, o sea, si se hace el movimiento de. Ajá, si le hace la mano así como de, calma, o sea, cálmate a que salga el balón y el vato lo juega. Entonces, como que todo el mundo se hace, nadie hizo nada. Ahí también es como de, güey, no nos podemos hacer los vivos. O sea, y sale la toma, o sea, sale la toma la juez donde le hace así como de, eh, espérate. Ajá. Entonces, ahí, porque, olvídate independientemente que la señalización sea para el jugador que va a cobrar. O sea, pues para uno como defensa también es como de, ella está indicando que todavía no debemos de cobrar, o sea. Claro, eso es lo que, no sé si lo reclamaron o no, tío, no vi ese juego. Yo en Danorosco lo reclamo. Lo reclamo. O sea, sí le dice como de que, de que, oye, güey, o sea, no debe valer porque hay dos balones. sí, y supuestamente revisan y le dicen como de, no, carnal, o sea, si vale, va para adentro. Entonces, sí hubo una sed, por ejemplo, también polémica en ese partido fue el penal que comete el arquero sin guantes, güey. O sea, hay un penal donde está el arquero sin guantes hace un desmadre en el área. Entró cinco minutos, güey, y fue cine, güey, ese pedo, güey, o sea. O sea, entró, se come el penal de Mercedes, comete un penal y se sale corriendo. O sea, es que él se sale antes de que, antes del, o sea, no sé si fue como un, salte, 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 si te sale seguro no lo marcan, ¿sabes? Entonces, ahí hubo también polémica que decían que el no era penal, a mí me parece bastante penal, el arqueo sin guantes se la avienta a la rata Martín Bravo, el balón ya está allá y se la avienta. ¿Qué digo? Hace una buena tajada antes de eso el arqueo sin guantes, pero siento que la adrenalina le falló porque en esa jugada surge porque hace una mala salida, le queda el balón ahí, se hace un revoltijo, la rata Martín Bravo apuntea al balón, o bueno, sale el balón para adelante y este güey se le lanza a Martín Bravo y de ahí deriva al penal y se anota. Entonces, ahí estuvieron como esas polémicas en el juego de muchachos contra Cuervos Cuervos vuelve a perder, creo que es el tercer partido que pierden, perdieron la semana pasada y este fin de semana perdieron los dos. Entonces, Cuervos necesita levantar, se ha quedado a poquito de la victoria, pues en esta ocasión literal perdieron porque el penal se marcó cuando era gol doble, güey. Entonces, pues les dieron la vuelta, fue una mamá, se me imagina, y a mí me hubiera dado el patatús, güey, si me dices de qué. Lo mismo le pasó al de Wes Santos con el... ¡Ah! ¿Cómo no? Con el equipo de whatever, sí, con el equipo de whatever. Pero ese sí era un penalote, que si no lo marcaban, güey. Yo no entendí la polémica, o sea, entiendo que hay que hacer show, entiendo, yo perfectamente entiendo el personaje de mi compadre, capitán, líder, presidente de Wes Santos, Wes Cole, Wes Cole, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo, dramatic shit, drama queen, vamos a tirar acá el business. Me voy y reéguenme y la chingada. Lo compro, lo compro, como buena serie de La Rosa de Guadalupe, lo compro, está bien. Como buena serie de Televisa. Exactamente, güey, como dice el dicho, más vale perra que, no sé cómo se dice, pero... Crece torcido. Sí, güey. Perra que se duerme, se la lleva... El robiante, el Hugo. Se la lleva a su compa el Buncho. No, no es cierto. O sea, el asunto está en que, pues, iban empatados, ¿no? No, iban ganando por uno. Iban ganando. Iban ganando por uno, Wes Santos, y luego surge este penal que al Chile es un... O sea, entiendo el mame de defender al streamer, ¿no? De que no, es mi equipo, carnal, jamás, en las buenas y malas. Pero no traten de defender cosas sin defendir. Primero pierdo, primero pierdo la castidad en el Anastasio. antes que perder un pinche debate diciendo que no fue penal. O sea, no, 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 no nos engañemos, es un penalote, güey, casi, casi le arranca la camisa y le besa el pecho. Todo, todo lo que le pitaron a Wes Santos, todo estuvo bien pitado. O sea, el vato habla de mucho robo y la chingada y no, no, la verdad, no, no hubo robo en ningún sentido, yo la verdad entiendo el drama, entiendo todas estas situaciones. O sea, por ejemplo, se me hace más polémico lo que sucedió en el Muchachos Cuervos, que realmente sí son dos o tres situaciones en las que el arbitraje sí se les botó la canica, que esto que realmente fue más un acto desesperado de que no hemos ganado, o sea, no hemos ganado, ¿a quién le podemos decir algo al arbitraje? puede que haya una situación o no en otro partido, pero eso a lo Miguel Herrera, güey. Sí. La neta, güey, o sea, Wes Cole es el Miguel Herrera de la Kings League, güey, su equipo no tiene la culpa, siempre la tiene alguien mal, los árbitros, que la organización, que X, Y, Z, o sea, el punto es que era un penalote del tamaño del mundo, como el que no le marcaron en su momento al Matador Hernández también que era un penalote que no se marcó, pero si lo marcaron y perdieron, güey, ni pedo, ni pedo, güey, o sea, lo hicieron bien porque iban ganando y le iban a quitar, este, ellos primero el invicto Peluche Caligari. Esos no se marcan, sí se marcan, Raúl, oye, pues ahí está, lo marcaron, güey. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Aquí lo tienen, ahí métele. ¿Cómo no se van a marcar, joven? O sea, güey, o sea, nada más le faltó jalarle también el shot, güey, o sea, ya, o sea, jalarle el shot y la reata, ¿no? Ponerte la colcha encima, güey, y aquí nos quedamos, güey, una puñetilla de regalos, ¿sabes? Lo tacleó totalmente. Acá como la de, como la de Turama Savage que le deja caer acá un cascanuezo. Ah, a ver, güey, eh, güey, la de Turama Savage, ¿se te hacía roja o no? O sea, o sea, que te torresan en el bar que le metiste acá un cascanuesazo así a alguien, es roja, ¿no? Si el de Mazatlán que le picaron el culo. Sí, sí, sí. Que es mucho menos daño, o sea, a lo mejor le llegó al punto. Esa cosa. Mínimo le llegó al puntito, ¿no? Y está así, uy, ¿sabes? O sea, mínimo ese güey pudo haber sentido chido. Al otro güey no, o sea, al otro güey le pegaron en los huevos. No mames, o sea, eso es más roja, cabrón. O sea, marcan roja una plancha en el tobillo, perro, ¿a quién le va a doler esa madre en comparación a un vergazo en los huevos? Cascanos. No mames, güey, reflexión. Reflexión. Güey, reflexión, güey. Los cascanuesazos duelen, güey. No deberían de estar. Y lo peor fue que la vio el bar. O sea, porque salió la repetición y todo el pedo y el bar dijo, no, siga. A ver, que le peguen uno a los del bar, güey. A ver si lo sacan roja. Eh, pinches muero. Bueno, X, no pasa nada. Está bien, así es el fútbol, así es el fútbol. Pero bueno, así como es el fútbol, también hubo, también hubo broncas, también hubo broncas, ese día, hubo como, este fin de semana como dos o tres equipos se pelearon, güey. El equipo de Castro, eh, Aliens. Aliens. Contra Real Titán, creo que fue, ¿no? Contra Real Titán, este, todo estuvo así como medio calientillo el partido. qué mala actitud de no darle la mano al portero, De Castro. Sí. Pues es que mucha gente dice, yo no vi, yo, yo, es que al Chile, ya por favor, ayúdenme con las tomas en la King League Américas, retiren un paro. Está la jugada con más y de repente te ponen el techo, hay un balón en el techo, me vale más que se van en el techo. Chingos de goles perdidos por otras tomas. El penal del escorpión dorado lo toman desde atrás, güey. Tira el escorpión dorado y tú no ves dónde quedó el balón. No. Es que se mueve la red y el escorpión corre en vereda acá. Ah, gol. ¿Sabes? No, hombre. Ay, tírenme un paro. Cristiano Ronaldo falló el penal. Cristiano Ronaldo falló el penal. Chale. Lo tiró de arrahuana. Lo quiso, quiso tirar ruido de mar. La verdad, quiso tirar ruido de mar. Pero sí, güey, tírenme un parito ahí, 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 ahí con las, con las tomas. Pero antes, estaba Castro a punto de tirar su penalti presidente y como que se ve que, eso distingo yo por lo que dice Castro después, como que el portero le estaba diciendo algo, güey. Te voy a comer. Y este güey así, este güey le dice algo así como que cállate, así como que cállate, cállate. Y le anota el penal y ya se iba y se regresa así como, qué pedo, ¿sabes? Sí, no, pero literal se le hace de pedo. Dice, qué güey, qué es el güey. Y el otro güey, pues yo me imagino que ya una vez que el tan le, le va a haber dicho un chingo de cosas, te doy la mano y que, ah, chingas a tu madre. Mira, yo la verdad, o sea, yo imagino que el portero de haber sido, bueno, si me llevo, me aguanto, güey, ¿sabes? O sea, que bueno, si yo le dije y este güey me la aplicó, pues ya ni modo, ¿ah? ¿Qué haces? Tráyesela, tráyesela, tráyesela y guárdesela y hasta que salga la próxima se la saca. O sea, y pues todo esto también, este, calentó un poco el partido, los ánimos, acá se termina el partido, termina ganando el equipo de Castro, Aliens, y pues el partido terminó calientito. Y después de eso, hay un jugador rebollado, rebo... El jugador 13 que llevaron ahora, ¿no? Sí, 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 sí. Rebollado, una cosa así. Ajá, no me acuerdo bien del... Que le escupe al entrenador de porteros de nuestro equipo, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? Sí. O sea, o sea, eh, güey, si saben que están en la Kings League, ¿verdad? O sea, si saben, compadre, que no va a pasar nada. O sea, real, o sea, güey, yo entiendo, yo entiendo, es un partido, ¿no? Sí, no estás en el barrio, güey. Exactamente, güey. O sea, es una liga, pues no profesional, pero pues sí. No, pues semi profesional. No sé, güey, pero te está grabando un chingo de gente. Ajá, exacto. Te está viendo un chingo de morros, o sea, ¿qué es eso, güey? O sea, y literal, fue un partido de la jornada, Jornada 4, güey, jornada 5, o sea. Dale calmado, güey, no es la final, no es la semi, o sea, no te estás jugando el descenso, O sea, ninguna jornada justifica un escupitajo en la cara de alguien, güey. Sí, no, 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 no. Eso me hace bajísimo, güey. Y luego aparte, más si eres el jugador, entre más la chupas, más me crece, güey. O sea, menos aún tienes que, porque andan haciendo eso, entonces, sí se me hizo muy bajo, se me hizo muy rain, olvídate de lo de Castro, esto se me hizo una bajeza total, güey. O sea, y también he de decir que el que hagan una bronca después de un partido en la King League, digo, está chido, lo compro, es como, es como salseo, pero ya, o sea, o sea, ya nada más el, como en, como en los partidos así, donde terminamos nosotros, sí, güey, sí, está bueno, o sea, está bien, el trash talking, el trash talking, lo compro, está bien, es parte del show. Pero que dice que, sí, que dice que, es parte del show, porque también vi un video ahí donde ya salen los jugadores afuera del, en este caso fue el de uno de muchachos, y ya, ya está fuera de la arena, bueno, del, del recinto. Con el de cuervos. Ajá. Y ahí, y luego la raza, güey, tú, ah, qué pincharatero, que eres un pendejo, y a la verga, güey, y dije, güey, relájenle, güey, o sea, ya pasó, güey, o sea, lo mames. Como auténtico barrabrado, güey, qué, güey, tráete los tuyos y la chingada, les voy a esconder los trapos, a las vasos, los va a quemar, perros, ya valieron madre. No, dale calmado, güey, dale calmado, y luego le preguntan a los, a los huercos en la salida, a los de tu DN, oye, ¿qué pedo, qué pedo? ¡Robo! ¡Robo! Me vale mal. En ese video, güey, o sea, le están tirando mierda, y pasó un vato con un chico de gator, güey, así, ¿qué? Pásenme de la cámara. Es que, güey, digo, somos intensos, en Latinoamérica somos intensos con, con las cosas, la verdad. Pero, modérense, banda, modérense, tranquilos, güey, estamos tratando de erradicar ese pedo del fútbol profesional, y al rato van a brincarse, va a ir los de, los de la King League, los aficionados, acá abriendo la pinche, ah, invadiendo el campo, órale, güey, no, no, tranquilos, no sean como los del Fenerbahce. No. Güey, no, puede ser, si no lo han visto, vayan a verlo, porque esto es cine. O sea, si Steven Spielberg se lo hubiera pensado algún día, sería un peliculón fácil, güey. Digo, no lo estoy incitando, no lo hagan, maldad, pero. Pero es una escena muy buena en gol 4, güey. Facts, 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 o sea, es que esto sin pedos podría ser el club de la pelea. tirándose en el Fenerbahce, güey, y de repente, pum, va a convertir en boxeador, güey. De repente sale Rocky, ¿no? Cris del otro lado, acá. No, no, sin parecer el auténtico club de la pelea, pero no hablaré de eso, porque no se habla del club de la pelea. Pero, no mames, o sea, los del Fenerbahce empiezan a festejar adentro del campo, se meten los aficionados del otro equipo al estadio, güey, pero, pero como una, como el auténtico Royal Rumble, pero acá, la amazonaba el número. ¡Ey! Deja tú y en lugar de correr a los vestidores, como normalmente pasa, estos datos se quedan a pelear, güey. Este dato dijo, ya se acabó el juego, ya se acabó el tono pa' mí. En corto, perro. Este momento lo he soñado un chingo de tiempo. A mí me vale más, yo ya me voy a retirar. Había un vato con dos aficionados en el suelo, así, chingueso, madre. ¿Vieron el final de la película de Crepúsculo? Donde están todos los, los muchos vampiros, güey, que van a recibir un chingo contra cuatro, güey. Sí. Sí. Yo, yo voy a... Pero, pero, ¿la entendiste, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Porque lo vio. Yo voy a cambiar esto, güey. Es como la de Avengers, perro. Ah, bueno, ándale. El ejército de Thanos, ¿sabes, anda qué? Eran los aficionados y ¡corran! Y los del Fenerbahce eran los Avengers, ¡Sobres, perro! Se empieza a venir a dos. ¡Pumala! ¡Hombre, güey! Ese sí. Si estuvo intenso ese tiro, este, la verdad, debe estar... Yo digo que lo pongan para WrestleMania sin pedo. Sin pedo, güey. O sea, se escuchaba así. Hubiera estado bien ver que el del sonido local pusiera el sonido cuando entraba uno, güey, en el Real Rompos. El número 25. ¡Voy acá! ¡Voy acá! ¡Six, one, nine! Que sonala, John Cena va de fondo. Hubiera estado con madre que el ambientador hubiera puesto... La bichurra la de hoy. Hubiera estado con madre que el ambientador del estadio hubiera puesto acá música de Linkin Park de fondo. ¡Ah! No parece que le hiciera legal, güey. No, 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 no. Aquí no incitamos la violencia, aquí no incitamos la violencia, porque pueden pasar cosas malas. A mí lo que me ha rizado es que me sorprendió, más allá de que se metieran los aficionados, es que los jugadores se quedaran a esperar para darse el tiro, güey. O sea, déjate venir, perro. ¿Has escuchado la pregunta de a quién animal le ganarías dándose un tiro limpio? Bueno, yo quiero preguntarme a qué aficionado le puedo ganar. ¿A cuántos aficionados puedo tumbar? No, pues sí se la afletaron. Sí se la afletaron. ¿Qué equipo en la Liga Mexicana crees que se quedaría, güey, así? ¿A darse un tiro? Así, a darse un tiro. ¿Qué jugadores, güey? ¿Qué jugadores? ¿Qué jugadores de cualquier equipo en la Liga Mexicana, güey? Que pase así, güey, que invada la cancha y yo me quedo, güey. El once ideal para aventarse un tiro. Para aventarse un tiro, güey. A ver. Portero, güey. Portero, Nahuel Guzmán. Sí, ¿no? Nahuel. Yo creo que en la Vuelta es el más loco, güey. Puede ser, puede ser, puede ser. O Volpi. El Volpi se ve rudo, el Volpi se ve que, el Volpi se ve de favela. O sea, sí se ve acá. Sí, porque no lo veo. De defensas, eh, el, el Piovi, el de Cruz Azul, se ve que te mete una verde. A ver, ese bato se ve que te mete. Para que el puro sudamericano, puro sudamericano pondríamos. el Piovi. Traigo el retiro a, a Cubero, ¿verdad? Fabián Cubero, güey. Este, no, nos traemos al Maidana, güey, hasta el apellido tiene, güey, el que está en Toluca, güey. El que te gusta un chingo del Santos, ¿cómo se llama? El pelón. Ah, ¿te gusta un chingo el pelón del Santos, pero cuál? El defensa, güey, ¿cómo se llama? Ah, Doria. Chuy Corona. Chuy Corona, sí, es cierto, Chuy Corona, güey. Damián Álvarez, Exactamente cabezazos. El Damián Álvarez está chiquito, pero tiraba volados, si le hubiera dado al árbitro, no volvía a picar ese pinche árbitro en su perra, bomba de vida, la verdad. Y Damián no volvió a jugar. El curro Hernández es el que le tiró el rodillazo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! La palmera de Ríos con la final contra el América, como contra tres o cuatro, va a la cara de la piche playera. ¡Dale, güey! ¡Joder! Ah, sí, 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 hay jugadores que se darían un buen tiro contra la afición, así que cuidado, el día que se atrevan a entrar, si se pueden dar un buen tiro al Chaco Jiménez, el Chaco Jiménez también fue un buen tirante en su momento. Pero bueno, ahí dejamos el tema de las discusiones arbitrales de la King's League, la verdad, este, muy interesante este asunto de el pinche drama que se está viviendo detrás de cámaras. Bendito sea Dios, porque en la España son muy blandos, güey. Son muy blandos. Hoy vi que estaban regañando a Díez y Mario por un reclamo todo pendea. O sea, acá hay que... ¿Qué dijo? Ah, que porque el árbitro le había dicho así como de que... O sea, el portero salió del área con el balón en la mano y que él reclamó y que el árbitro le dijo, No, no, olvídalo. Fue una torpeza del portero. Sí, sí. Pues sí, nos vamos. O sea, pues obvio, güey. O sea, claro, güey. ¿Qué quieres que le hagamos o qué? Y le dicen, no, no, no. Tranquilo, Mario. No reclames tan fuerte. Acá se están dando un tiro, güey. Se están dando un tiro acá. Se nos pasó el 10 del equipo, güey. Cuauhtémoc Blanco, güey. Ah, el Cuauhtémoc Blanco. No te ponemos atención, güey. Cuauhtémoc Blanco, güey. Ese más guitarra, güey. Ese, güey. Ah, Cuauhtémoc Blanco. Dice usted toda la razón, señor. Y está hablando también del tema ese de la Kings. ¿Qué opinan? ¿Godze de presidente? Zlatan, Neymar. ¿Pero de presidente de la liga o de presidente de un equipo? No, no, no. De un equipo alemán. De los equipos. No lo hice. Salió hace rato. Mario Godze, copresidente de un equipo alemán. Que va a estar en la Kings World Cup. No mames. ¿En qué momento le van a dar un equipo a Joel Wiki? O sea, güey. Cuando se vaya a Huesco, güey. Sí, que se vaya a Huesco. Le comentemos a Joel Wiki, güey. Joel Wiki de presidente. No tienes idea de la cantidad de gente que arrastraría ese vato, güey, en un equipo, güey. Yo sería del equipo de Joel Wiki. Y que se llame los Muertiños, güey. La Muertiña, güey. No, no, güey. Eh, Piqué. Banco, güey. Yo banco. Piqué. Vivo, papi. Hombre, güey. Dicen que Santos es la mente maestra. Aquí está la mente maestra, güey. No, los Muertiños de Joel Wiki, güey. Qué pinche Godze. Qué Zlatan, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Bebeto y demás. Me va de madre, güey. O sea, no, pero son buenos nombres. La neta Getze. Zlatan. ¿Quién más? Neymar. Neymar. También ya está, ya está. Que de hecho, un copresidente también de uno de esos es Falcao, güey. Que es el que jugaba a fútbol sala, güey. Ah, el fútbol sala. Cállate los hicos donde llegue a entrar ese vato, güey. Al chile. Yo diría que se hinquen todos. O sea, porque te humillaría menos si te hincas. Sí, era el Ronaldinho del fútbol sala ese vato, güey. Sí, sí, sí. Pero no, 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 yo al chile ni lo marcaría. O sea, yo nomás me haría un lado. Va a haber un equipo francés que dijimos que era de Yamin, creo que se llama el vato. No me acuerdo del nombre, si no lo ubico. Y el de Gotze, que es el de alemán, es el Jongus o algo así se llama el vato, güey. Que es copresidente y el equipo se va a llamar Jongus o algo así. Angus. Como el, o sea, esa es una carne, güey. Ah, ah, ah. Ya, ya, ya. No, pues, buenos presidentes, eh. Va a estar chido el mundial. Va a estar chido el mundial. Ciudad de México. No sé qué tanto falten de anunciar más cosas, pero. No, todavía faltan muchos equipos. Deben de ser, creo que como 12 y van 4 o 5 nada más. 12 invitados más los 20 de acá. Más los 20. O sea, son 10 de España y 10 de México. O sea, van a ser 32 mundial completito. Oye, va a estar bueno, eh. Va a estar bueno. Y todos se van a jugar en Ciudad de México, me imagino. No creo que haya nadie. Sí, creo, no, no, no lo confirmo, pero creo que hacen estadio Azteca todo. Posiblemente, güey. Pues es, es, es una gran posibilidad y yo, la neta, lo agradezco. Agradezco que haya un mundialito en el estadio Azteca. ¿Por qué? Porque al estadio Azteca no le dieron tantos partidos como merecía el mundial de, ¿qué es, güey? Estados Unidos, México y Canadá. Así es. Que nada más es de Estados Unidos, pues nada más. Sí, o sea, como que dijeron, mira, dale un partido a estos güeyes, ¿sabes? Para que se caigan. Es como cuando le dices, dale tantillas papas a tu carnal, para que se caigan los hijos. Pero tú te quedas la bolsa. Ok, está bueno. Así, güey, así estuvo. Pero bien, bien, bien. Buenos nombres, buenos nombres de los presidentes. Puñetero dice. ¿Creen que puedan meter a alguien de México? No sé. Creo que hay 20 equipos. Ah, no, 10. 10 ya. No de México, pero de Latinoamérica. ¿De la Liga Mexicana? No, o sea, ¿quién podría ser un buen presidente mexicano así rimbombante? Carlinitos Vela, güey. ¿Rapita Márquez? Carlos Vela. Hugo Sánchez. Hugo Sánchez. Hugo Sánchez. Los egos. Yo insisto que juega el wiki, güey. Así de yo, insisto, bien cabrón en juega el wiki. Honestamente, ese vato. Olvídate de lo bueno que fue jugando, el mame, güey. El mame. Sí, claro, güey. Claro, güey. El mame. Es lo que queremos, mame. Y Belvin Braude con presidente, güey. Más, güey. Güey, no, mame. Eso es lo mejor que le podría pasar a la quince, güey. Cada que se hable del wiki, me acuerdo de la mano que me dio. La muertiña, güey. La muertiña, güey. O sea, es todo lo que va a pesar toda la gente. Es un ícono, güey. O sea, porque si quieres arrastrar más público, el mexicano es donde más público. Ay, güey, ahí está la llave. No, que los españoles no van a saber quién es. Me van a leer él. O sea, el punto es que... O sea, para qué quieres ser un presidente mexicano. Bueno, pues para qué arrastre mexicano, güey. Joel Wiki es la leyenda. De ahí, bajita la mano, lo único que puedo aceptar después de un Joel Wiki, Lionel Messi. Es lo único que puedo aceptar. Lo único. Así de fácil. Es lo único. Y de ahí, el Torejo Pérez. Pero, ¿qué otros países crees que falten? Inglaterra. Falta Inglaterra, güey. No hay inglés. Groenlandia, güey. Wayne Rooney, güey. Wayne Rooney, güey. ¿Presidente? ¿Presidente de Inglaterra? David Beckham, ¿me embrieta? David Beckham, güey. Yo creo que Beckham todavía es más... No, claro, güey. Más, más que el Rooney. El Rooney no está casado con Victoria. ¿Verdad? Exacto, güey. O sea... Aparte, no tiene contratado a Messi, güey. Aparte. No tiene medio Barcelona reviviendo ahí. Medio Barcelona en su nómina, güey. Sí, güey. No te lo dice, bájenselo cuando se los baje. Bueno, si a mí me lo dice también, aunque no estoy en la nómina, güey. Pues vete, me dio una de esas. Ah, cabrón. Ah, en la nómina. Ah, 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 ah. Oh, oh, oh. Bien, bien, bien. Oigan, chavos. Tenemos ya listos los cuartos de final de la Champions League. Es ni más ni menos que el Arsenal en contra del Bayern Múnich. En paz descanse el Arsenal. El Borussia Dortmund en contra del Atlético de Madrid. Que se me hace... El Atlético de Madrid. A mí se me hace la serie más cerrada de las cuatro. Ah, sí. Este... Barcelona, Paris Saint-Germain. Barcelona, Paris Saint-Germain, que me parece que... Y el partido más interesante de todos. El que todo el mundo va a ver a huevos. Así es. El partido que va a ver entre la banca y los titulares del Manchester City. Peluche Caligari contra muchachos. Ah, no es cierto. El Manchester City. Peluche contra el Real Madrid. Aquí tenemos un señor madridista que siempre se queja que aquí le tiramos mucha mierda al Madrid. Porque habemos dos personas normalmente que le vamos al Barcelona, que es al que está reemplazando el día de hoy, que es el señor Hugo y yo. Y una persona que no le va al Madrid, pero le va al Atlético de Madrid. ¿Alguien que no sabe de fútbol? ¿El del Real Madrid? No. Yo no le voy al Atlético de Madrid, nada más que empatizo un poquito con la idea que tenían antes. No tanto con la que tiene ahora el Cholo, porque la verdad me da un poquito de hueva últimamente. Pero del Barcelona al Real Madrid, sí hay más equipos del Barcelona que me han gustado que del Real Madrid. Pero bueno, aquí lo que estamos diciendo es que, pues, suerte para la próxima, para el Real Madrid. Va a haber muchas Champions. Va a llegar la 15 en su momento. No va a ser este año. Bueno, quizá cuando Pep Guardiola decida irse, no sé, güey, al Cruz Azul, en ese momento el Real Madrid podrá aspirar a tener una Champions League de nuevo. Pero bueno, ¿cuáles van a ser las semifinales? ¿Manchester City contra? ¿La final Manchester City contra? No, no, no. Vamos a repasar. Vamos uno por uno. Estamos de acuerdo todos que el Bayern va a sacar al Arsenal o no. O sea, en el papel es lo probable, o sea, lo favorito. Sí, lo más probable. Es que, bueno, ahorita el Arsenal es líder de la Premier. Pero batalló en 5 de Porto. No, no, yo sé, pero son juegos a veces que, como todos tienen, todos los equipos que se te dificulta meter gol. Sí, pero si hubiera tenido esos juegos contra el Bayern, no pasa. Sí, definitivamente. O sea, si hubiera tenido ese mal juego que tuvo contra el Porto. Sí, sí, pero estás de acuerdo que también ellos tienen en la mentalidad. Bueno, estoy contra el Porto, estoy batallando, pero sé que no me van a ganar. Yo sé, yo sé. No, 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 no. Yo sé, yo sé, pero no es la misma mentalidad que van a traer contra el Bayern. Se los llevaron hasta los penales. Si me hubieras dicho que ganaron, todavía entendería que tienes un punto de que no, no me van a ganar. Si hubieran ganado 1-0 en el global y ya se hubieran ido a sus casas, no hay pedo. Pero se fueron hasta los penales. Sí, sí, sí. O sea, en ningún momento el Arsenal fue ganando la eliminatoria. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. O sea, en ese punto, yo lo que coincido, a mí me gusta más cómo está jugando el Arsenal. O sea, el Arsenal en la Premier League que el Bayern en la Bundesliga, definitivamente. Pero la Champions siempre ha sido un torneo muy diferente. O sea, el Real Madrid... Entonces, ¿por qué dicen que el Real Madrid, que hasta luego y no sé qué? Cuando es el líder, es el rey, es el dios de la Champions League. ¿Quién le puso una madriza hace poquito? Recuérdame a este señor, por favor. Sí, pero también cuando traían el superequipo, también nosotros le dimos la vuelta. Eh, espérate, ahorita hablamos otra vez de eso. Perdón, perdón. Bayern contra el Arsenal. Sí, se nota, güey. No es culpa. ¿Ve cómo es la gente fanática del Madrid? Sí, son ciegos. O sea, a huevo quieren tener la razón. Tú sabes que el Barça no va a pasar, rapaz. Yo estoy de acuerdo en eso también. O sea, nadie está hablando del Barça todavía. Estamos hablando del Bayern-Arsenal. O sea, yo estoy de acuerdo. Madrid, que ya, que Vinicius y que... Me vale madre, güey. Bayern-Arsenal. ¿Tú piensas que el Arsenal le va a ganar al Bayern? No. ¿Entonces para qué no estás de ahí? ¡Ah, güey! Es que no sé qué. No, yo también pienso que va a ganar el Bayern, pero... Yo siento que va a estar muy cerrado. Yo siento que va a estar muy cerrado. Esa fue la pregunta desde un principio. No, no, yo sé. Yo también pienso que va a estar cerrado, güey. No, que si tú piensas que va a estar complicada, complicada la relación. O sea, yo creo que el Bayern gane 5-0, güey. No, no, no. Van a quedar 2-1, por ahí, o sea... Y a lo mejor en una de esas el Arsenal da la sorpresa. No, y aparte, o sea, vamos a ser claros, los partidos están muy parejos, pero los que cierran en casa tienen muchísima ventaja sobre los que van a abrir, porque no es lo mismo que tú juegues un partido de ida contra el Bayern en Alemania planeando la vuelta en tu casa, que tener que planear la ida, porque estos güeyes van a jugársela en su casa. Y el Bayern así lo va a jugar también, o sea, va a ser como de carnal. Yo aquí nada más tengo que empatar y ya me voy limpio. Y si gano, peor, o sea, si gano, ya mira, prácticamente ya limpié la casa, ya nada más falta levantarle la mugre y echarle la bolsa de la basura, porque realmente todos los equipos que cierran en casa para mí tienen esa ventaja. El Bayern, Dortmund, porque no veo a ninguno de los de la ida que sin sacar el resultado positivo en su casa, que digo, obviamente puede pasar, siempre hay sorpresas, pero muy remontamente posible, si los que son locales en la ida no sacan una ventaja, no estoy hablando ni siquiera de empate. Una ventaja, para mí es muy complicado que en la vuelta lo logren. Y ventaja de 1-0 todavía la veo… Complicada. La neta, así como de… No batallen, si van a apostar, apóstenle al Dodgers menos uno y ya no batallen. Ah, no, pero es otra cosa. ¿Al Dodgers? Es béisbol, ¿no? Pero bueno, ya dijimos, Bayern-Arsenal, pasa el Bayern. Sí, yo creo que el Bayern va a tener una apuesta. Después de esa misma llave, según yo, es el Madrid-City, ¿no? Sí. ¿De ese lado? Sí. Ok, Madrid-City. Vamos a pasar el Madrid, yo no tengo ni un tipo de duda. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque es el equipo más grande, es el equipo que es el dueño, amo y señor de la Champions League, y es el torneo. Es por eso, simplemente eso. Y ahorita tenemos muy buenos jugadores. Ah, no, mami. Pues el Leipzig los andaba trapeando, ya me los andaba sacando. ¡El Leipzig! ¡El Leipzig! Es que, güey, volvemos a lo mismo. Mira, lo que yo no te discuto, güey, es que el Madrid, o sea, la última Champions creo que ganó, todo en la fase de eliminación, no debió haber ganado ni uno, güey, y todos los ganó, sepa chingados cómo, güey. Por la sangre madridista, ¿no? El ADN, el ADN, madridista. El ADN. El chiringuito. Va, te lo valgo, güey. Pero yo siento que ahora sí se van a topar otra vez con Pared, güey, con el City, güey. La verdad, no porque le vaya el Barça o lo que sea, pero sí, o sea, va a ser un partidazo. Yo te voy a decir por qué, yo te voy a decir por qué creo que el City va a avanzar. No nada más porque, es que mi corazón, merengue, betún y chocolate, o sea, no, 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 no. O sea, yo te voy a decir razones de una persona que ve fútbol que no sea de espaldas. Bebé, te lo juntino, güey. El asunto está en lo siguiente. El Manchester City está jugando muy bien en su liga, está jugando muy bien individualmente y está jugando muy bien colectivamente. O sea, el Manchester City de este al del año pasado hay poca diferencia. O sea, yo creo que era mejor el del año pasado que este, pero tampoco es que se haya derrumbado. Pero el Madrid, o sea, igual, el Madrid del año pasado estaba en mucho mejor momento que el Madrid de este año, güey. Ahora, yo ya lo dije, individual y colectivamente el Manchester City está jugando muy bien. Tiene buenas individuales en buen momento. Foden, el mismo De Bruyne que venía de una lesión, regresó y parecía Jesucristo. Este, Haaland anda en muy buen momento. ¿Quién más? Rodri anda en muy buen momento. O sea, tienen muy buenos jugadores, tienen muy buenas individualidades. Julián Álvarez, Revolución. Haaland solo aparece entre equipos chicos. Fernando Silva, güey, Fernando Silva acaba de meter pinche doblete, Fernando Silva. O sea, andan con la pija de fuera, pues. Y el Real Madrid, no. El Real Madrid, lo que ha estado ganando, lo ha estado ganando porque se le ocurre de repente a Vinicius, porque de repente se le prende la velita a Bellingham, pero colectivamente no están en su mejor nivel. De hecho, siento que ni siquiera están en un buen nivel. Depende mucho de que a alguien se le prenda el foco. O sea, de que de repente tenga un momento de iluminación. Contra el Leipzig fue eso. El Leipzig se cansó de fallar. Y de repente viene una jugada por la banda donde se hacen garras Vinicius y Rodrigo, me parece que fue. No. Bellingham y Vinicius. Y termina en un golazo donde se juntan estos dos. Pero fuera de ahí, nada, ¿eh? Y el Manchester City no es un equipo al que tú le puedas permitir que te llegue la cantidad de veces que hizo el Leipzig. El Leipzig, exactamente. Claro, claro. Pero el Madrid sabe jugar esos partidos. Pues es un partido de esos de los que te estoy hablando. No, 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 no. Pero es que volvemos a lo mismo. Es lo mismo que lo que pasó con el Arsenal. Es que tenía la misma mentalidad del Arsenal de que el Leipzig no me va a ganar. Exacto, exacto. Es lo mismo. O sea, voy a jugar así porque por más que ellos hagan, no me va a ganar. ¿Cómo le pasó cuando jugó contra el Barcelona? Cuando jugó contra el Atlético de Madrid. El Madrid sale con otra mentalidad. Es diferente. Pero el Barcelona le metió toda la pija al Madrid. O sea, el Real Madrid le metió toda la pija al Barcelona. ¿De qué estás hablando? No, no, no. Que en esos juegos, los importantes, ellos salen con otra mentalidad. Y al City le van a jugar diferente. La eliminatoria pasada, ¿cuántos partidos le ganó el Real Madrid al City? Exacto, ninguno. Sí, ninguno. Ahora, ¿con qué motivos me dices tú que le van a ganar los dos? O sea, porque por ejemplo, se juega primero en casa del Madrid. En el Bernabéu, ajá. Otra vez. O sea, porque fue lo mismo de la vez pasada. Y en el partido del Madrid, el Manchester City tuvo uno de sus peores juegos de toda la Champions y le alcanzó con un de Kevin de Bruinazo para sacarla. Entonces, si lo que tú me estás diciendo es que los jugadores tienen ADN ganador, el Manchester City también lo tiene, güey. O sea, el Manchester City ya lo tiene. ¿Desde cuándo nomás llevan una Champions? Pero ya lo... O sea, ven todo lo que ganaron. Sí, 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 claro, claro. Pero estos jugadores, los que tienen el Real Madrid, son totalmente diferentes en cuanto a la mentalidad. Son más ganadores. Pues a esos mismos les ganó el City en la temporada pasada. Sí, sí, sí. Y no 1-0. Les empujó todos los frijoles hasta que los sacaron de lata, güey. Obviamente el Madrid no va a ganar todas las Champions, sino cuántas Champions tendría. Siempre va a haber algunas. Pero no me puedes poner como que súper favorito al City. No, 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 no. Ahí lo está poniendo como súper favorito. Súper favorito. El único, yo siento, el único equipo que le puede ganar al City, de todos los que están, es el Madrid. Eso sí te la compro. 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 O sea, si alguien va a sacar al City, es el Madrid. En eso estoy de acuerdo. Y viceversa. Y viceversa. Y viceversa. Si alguien va a sacar al Madrid, es el City, güey. Exactamente, exactamente. Sí, yo también estoy en las mismas. Yo digo que de eso sale el campeón. O sea, si pasa el City, queda campeón al City. Y si pasa el Madrid, va a quedar campeón al Madrid. Concuerdo. Y la dice, no puedes comparar la mentalidad del Madrid con la del City, Skipper. Pues es que no es que compare la mentalidad del Madrid con la del City, sino que todo el pinche argumento que estoy escuchando ahorita es... No, es que estos jugadores son diferentes. ¿Diferentes en qué? ¿En qué? O sea, la historia del Madrid es distinta a la del City. Ahí sí te lo pongo. Sí, claro. O sea, la historia del Madrid es muy diferente. Es mucho más ganadora. Es mucho más dueña de la Champions. Ya me fui. Pero el presente del City con el de este Real Madrid también es muy diferente al que existía antes. Sí, claro. O sea, estos güeyes que ya la ganaron, que ya saben lo que es, no nomás ganarle al Real Madrid, sino ponerle una rastrada al Real Madrid porque le pusieron una rastrada realmente. Sí. Pues obviamente ya se quitaron ese peso de encima, carnal. Ya la camiseta del Madrid, a este City, a este que está aquí, porque son prácticamente los mismos jugadores con algunos refuerzos. A este City ya no le asusta la camiseta blanca con el escudito del Madrid. O sea, hay equipos a los que sí. O sea, que sin duda les... Que jueguen de negro entonces. Otro color, por favor. No, no, por favor. Pero de ahí, de ahí a que me digan que porque es el Madrid, nada más porque es el Madrid. O sea, es que ese es el argumento. No, no, no. O sea, sí está muy... Sí, está muy triste. Eso habla de lo mal que está jugando en Madrid. Es que triste o no, como quiera, ellos, aunque tú me digas que van a cambiar la mentalidad, no es cierto. ¿Quién? Ellos siempre van a pensar... Venimos a la competición en la que es el dueño y amo el Madrid. Ellos te van a envolver con la mentalidad de que aguas. Sí, pero con mentalidad... O sea, no nada más con mentalidad ganas. O sea, ¿tú crees que el Real Madrid va a ver al City y va a decir... El City. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo? Yo me refiero... Es una Champions contra 14, carnal. ¿A quién le ganaron esa Champions los perdedos? Ah. Al Madrid. A nosotros. O sea, ¿a quién le pusieron en toda su madre? Ja, de seguro no es estúpido. Ah, nosotros. ¿A quién le habrán eliminado para llegar a ser campeones de Champions? Sí, o sea, es lo que yo te digo. Es el valor que tiene esa Champions, que se chingaban al Madrid ahí. Claro. Y lo al Inter. Sí, también. O sea, no lo digo que no. O sea, la historia del Real Madrid sí es muy jerárquica. O sea, de hecho, para mí eso es definitivamente lo que tiene en competencia el Real Madrid. Porque si lo ponemos... O sea, si ponemos en la balanza el nivel futbolístico del equipo 1 al equipo 2, que es el City y el Real Madrid, para mí está mucho mejor el Manchester City a nivel de fútbol. Sí, no, incluso el top 8 que está ahorita, el Madrid a lo mejor no es ni top 3, güey. De cómo están jugando, güey. O sea, no estoy diciendo de individualidades, no estoy diciendo de historia. O sea, en cuanto a funcionamiento del equipo, a lo mejor es top 4, güey. De cómo está jugando el equipo. ¿Ok? Ok. Pero no deja de ser el Real Madrid, güey. O sea, ahorita el Madrid tiene mucha dependencia de lo que pueda ser Bellingham y lo que pueda ser Vinicius. O sea, es todo el juego del Real Madrid casi casi todo por completo. A no ser que Kroos salga iluminado, como ha salido de repente acá y de repente empiecen los... Pero así que jueguen en conjunto muy bien. Se ha visto casi nada del Real Madrid en esta temporada. Ahora, yo también digo que es muy posible que el Real Madrid salga en modo Real Madrid y lo logre. Pero en la previa, en lo que hay... Pero, o sea, para que ese sea mi único argumento. Para creer en el Real Madrid, eso habla de que el Real Madrid no está pasando por su mejor momento. O sea, estaría mejor que dijéramos, no, el Real Madrid trae un equipazo y está haciendo las cosas muy bien y está jugando muy bien contra un City que también está jugando muy bien. Pero no, realmente ahorita lo que estamos aspirando es el Madrid, es el Madrid. O sea, ese es el argumento que tenemos. Madrid es el Madrid. Y es que con eso nos dio para ganar una Champions. No, yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo. O sea, ese pedo de que del ADN madridista y eso, sí lo considero. O sea, sí existe, sí está. O sea, pero ese pedo, por ejemplo, a un equipo como el Atlético de Madrid, sí te compro que le pese porque el Atlético de Madrid nunca se ha quitado esa loza. O sea, y por ejemplo, al Barcelona. Ahorita el Barcelona es mucho, 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 mucho menos equipo que el Real Madrid, pero mucho. Y eso que creo que colectivamente hasta tienes bozos mejores que el Real Madrid, pero la jerarquía de los jugadores del Real Madrid es mucho mayor. Es lo que yo me refería. O sea, a lo mejor el Barça está jugando mejor que el Madrid, pero en la Champions del Madrid es el Madrid, güey. O sea, no creo que el Barcelona le pueda ganar por más mal que venga jugando el Madrid, güey. O sea, sí hay diferente competencia. Pero bueno, ya para cerrar este partido, tú dices Real Madrid. Madrid. Tú dices Manchester City. Yo también creo que Manchester City por muy poco. O sea, igual, cerrado el partido como lo dices, pero sí creo que el City se lo va a llevar. Pero como lo dije, yo creo que de ahí sale el campeón. O sea, si pasa el Madrid, queda campeón el Madrid. Si pasa el City, queda campeón el Madrid. O sea, lo resumiste muy bien. O sea, creo que los equipos que podían eliminar ya sea uno o al otro son los que se van a enfrentar en esa llave. Entonces, este… La final adelantada. Prácticamente, es correcto. Como la vez pasada… Pasemos al otro lado. Antes que nada, yo no creo, o sea, lo que dijo Skipper, yo no creo que el Barça juegue mejor colectivamente que el Madrid. La verdad. Ok. No, no, no. Yo dije que tiene esbozos de repente que muestra que puede llegar a jugar colectivamente mejor. Porque el Madrid… ¡Defienden del área! O sea, así como dicen ustedes de que, pues, no anda jugando ni en su mejor momento, no se está dando para ser líderes, ¿verdad? Ah, güey, es lo que te estoy diciendo. O sea, ve la plantilla del Real Madrid y ve todo lo que viene para abajo. O sea, así de que todo lo que viene para abajo, el Girona, perro, era el segundo lugar de… Fue el primer lugar durante mucho de la Liga Española. Ya también lo bajaron, ya también lo aterrizó. Pero, o sea, por la misma nomina que tienen, güey. Sí, o sea, es una ridiculez. Y cuando llegue Mbappé va a ser peor todavía. Va a ser la liga más aburrida del mundo, güey. Porque ya el Madrid le va a sacar una ventaja horrible a todos los demás. Ojalá, a lo mejor no estábamos considerando esto en el… para el partido del Madrid, que ponen acá a Raúl Ullín, no sé qué tan cierto sea, que regresan Eder Militao y tuvo Courtois. Ya parece… Courtois regresaba para abril, pero… No, no sé si… A lo mejor con Courtois sí le veo más posibilidades al Madrid que… Pero bueno, igual, me quedo igual. Bueno, Barcelona, Paris Saint-Germain. Bueno, ¿no vamos a dejarlo para el final o quieren hablar de ese? Barcelona-Paris. Barcelona-Paris. Bueno, vamos a dejarlo para el final. Es que no hay mucho que debatir de ese. Sí, yo también no… El PSC va a ganar fácil. ¿Tú crees? Nada, fácil no sé, fácil no sé. También, también, también. Mira, este güey no quiere que diga… No quiere que digamos que City va a ganar fácil la rama. Es que se cree que somos haters del Madrid. Y es el más hater del Barcelona que conozco. Ese es el juego más disparejo que hay, la verdad. Es el más disparejo. ¿Por qué? Porque el PSG juega mucho mejor que el Barcelona. Y ya por eso. Pues, ¿qué más ocupas? A ver, a ver, a ver, a ver. De paso, de paso, así nada más. Para rematar tu idea de lo del Madrid y el Barcelona. A ver, ¿quién de los cuatro equipos fue el que pasó más sufrido de esos cuatro? Del PSG, Real Madrid, Barcelona y el Manchester City. Pues puede ser que el Madrid. Ahí está. Entonces, ¿por qué chingados bajo tu idea es que le va… O sea, es… Por el Dipsy, güey. Eso no tiene nada que ver. Y en la Super Champions, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Pues es lo que te digo yo. O sea, ¿de dónde sacas tú tu idea de que el PSG es superior en todos los sentidos al Barcelona? ¿En qué? En Mbappé, nomás. O sea, yo lo que… Yo la diferencia que veo es Mbappé. Está bien, te la compro, pero… Yo entiendo, yo entiendo que odias al Barcelona. En Mbappé les va a hacer tres, cuatro goles, güey. O sea, yo entiendo que odias al Barcelona. No lo odio. Sí, sí lo odias. Pero el punto… Simplemente me caga. Mi punto está… Pero no lo odio. O sea, es demasiado. Yo creo que va a avanzar el PSG. No sé qué tan fácil. Este güey lo pinta como si le fueran a meter 16 goles al Barcelona, güey. Yo siendo del Barça, también pienso que va a pasar el París. Yo creo que en el global, un 3-1-4-1 se llevan. Fírmalo. ¿3-1-4-1? Ni de pedo, güey. Va a estar cerrado. Va a ser por un gol de diferencia, güey. No. Yo la verdad no sé. Es el más sin disparar. Yo creo que va a haber muchos goles. Porque tiene… Para mí, el Barcelona ha recuperado su ataque, la verdad. O sea, están jugando bien en ofensiva. Pero en el Barcelona defiende Diosito y Diosito de repente no baja, ¿sabes? Entonces, es cuestión de que… No mames. No sé quién defiende en el Barcelona. O sea, yo creo que Xavi les dice, todos en medio y nadie abajo, ¿sabes? O sea, acumulemos gente en media cancha. ¿Y quién va a defender? El Espíritu Santo. Persírense y… Ay, María, dame puntería. O sea, realmente el Barcelona defiende más… No sé, güey. ¿Quién te gusta que defiende más, güey? Defiende más el Fenerbahce aguantando el tiro. Que el bote. Que el Barcelona, o sea… Defiende más Westgall que le robaron, güey. Al Chile, o sea… Realmente el Barcelona sí creo que no está defendiendo nada. O sea, en ataque ya se ve mejor. Ya mete más goles, que es lo que le ha terminado salvando últimamente. Que le meten dos, le meten uno. Pero ese güey mete tres, ese güey mete cuatro. Pero contra el PSG, que es más ordenado. Que es más ordenado que otros PSGs que hemos visto. Se me hace mucho más ordenado que el PSG del Neymar, Messi y Mbappé. O sea, ¿por qué? Porque ese equipo de atrás para adelante está estructurado para aguantar. O sea, ¿a qué aguantamos? Y que allá corran Mbappé, Dembélé… Que es donde más le duele. Es donde más le duele. Toda la táctica, güey, para detener al PSG, güey. Araujo, ve y truena a Mbappé, güey. Así, güey. Directo a la rodilla, güey. ¡Pah! Y ya. Es que la verdad que… A lo mejor no vas a pasar, güey. Te ahorras ese partido y toda la temporada que viene va en el Madrid. Es lo que le duele al Barcelona, güey. La velocidad. Cómo se los comió a Vinicius. No, lo que le duele es que no saben defender, güey. O sea, yo creo que hasta Modric se los quiebra. Es más, si no tienes a la aguja porque a lo mejor no le alcanza. Ahí está Koundé. ¿Qué? Mira, mira lo que dicen. Malísimo Koundé. Es que perderse de hacer menos las individualidades. Con que vaya y rompa el Chimbapé. En ese nivel de competencia ellos resuelven. Claro que ellos resuelven. Pero de ahí a que me digas que va a perder 6-1 el Barcelona nomás porque está Mbappé. Ya eso es abusar de las individualidades. Ya es como decir, no, güey, es que el Inter de Miami tiene a Messi, güey. Déjanos discutir, güey. Por eso van a ganar todos los partidos del mundo, güey. Se están quejando porque estamos discutiendo un chingo para decir que el PSG va a ganar, güey. Pues el punto es discutir, güey. El punto aquí no sé quién va a ganar, güey. Yo digo que el PSG va a ganar. Lo que no me gusta es que acá mis ojos digan que… No, pues es el PSG. Fa-mi-sin. El PSG va a jugar contra el colegio Juan Pablo II. Este güey también se está mamando. Contra la secundaria 58, pues no. Sí, no mamá. Pero yo también creo que el PSG va a pasar. No sé si fácil, pero al menos sí marcado. O sea, sí creo que el PSG no se va a ganar. Yo creo que Messi va a meter dos gols. Arden, ya no está Messi. Ronaldinho y grave. Pero bueno. Entonces, PSG, PSG. Y pues obviamente Barcelona, ¿verdad? Muy bien. Messi, güey, sobre todo yo. Atlético de Madrid, Borussia Dortmund. Ese sí se me hace el más cerrado. O sea, más cerrado y no porque estén en muy buen nivel, sino porque están más o menos… Él dice que el Borussia 8-2, güey. Dijo, güey. Va a ganar el Borussia. Si gana el Borussia. Yo también. Yo creo que si el Atlético de Madrid… Después de lo que vimos, el Atlético de Madrid ahora el fin de semana con el Barcelona. Ya si el Barça te mete tres… No me le quito el mérito al Barça. Bueno, bueno. El Atlético de Madrid sacó al Inter, ¿eh? Sí, pero… Luego que llegó a la final la temporada pasada de Champions y el Madrid no. Ese Atlético que le gana al Inter viene y pierde contra el Barcelona 3-0. No, por eso, por eso. Pero, o sea, es lo que te digo. Siento que al Atlético de Madrid le imponen todavía mucho los escuditos que tiene enfrente, güey. La verdad. Le impone mucho al Atlético de Madrid. Y el Borussia Dortmund no es un escudo que imponga ese nivel. Lo que sí creo es que si sale a defenderse, güey, en el… ¿Y en el Atlético? Sí, en el Atlético. O sea, si el Atlético no va por el partido de la ida… O sea, sale a jugar. Ajá. Si no sale en el partido de ida a buscar el juego, o sea, a llevarse una ventaja, en Alemania va a ir a bailar las calmadas porque yo no veo manera de que el… Es el Cholo, no se la sabe, güey. ¿Qué por qué? O sea… No, contra el Inter. Si sale a defenderse, o sea, a jugar. Contra el Inter le ganó porque salió a jugarle. O sea, se la jugó realmente, pero porque iba abajo en el marcador. Eso es claro. Pero ir a Alemania, o sea, eso lo hizo porque la vuelta era acá, o sea, en el estadio del Atlético. Pero ir allá a Alemania perdiendo, no veo manera en que el Atlético saque el juego en Alemania. Entonces, si no se va ganando de aquí, mínimo 2-0, para mí está en chino para el Atlético de Madrid, la verdad. O sea, yo veo con ventaja al Borussia Dortmund. Yo la veo más cerrada esta eliminatoria, pero yo veo con ventaja al Borussia. Borussia gana con goles de Sancho. El Sancho ya metió dos goles en dos partidos seguidos, ¿no? Uno en la Champions y uno en la Bundes. Revivió, revivió el fútbol de Jadon Sancho. Yo creo que pasa lo que pase, pasa el Atlético, güey. ¿El Atlético? Pasa lo que pase. Sí. O sea… Si se van perdiendo en el de ida, van a remontar allá. ¿Y si va ganando acá? No, no, no. Va a pasar el Borussia. Digo, después de lo visto el fin de semana del Atlético, va a pasar el Borussia. Ah, pero yo no creo que… ¿No ha visto lo que pasa el fin de semana con el Borussia? Fíjate que no. No, pues yo tampoco, pero no te preguntaba. O sea, honestamente, creo que el Atlético… ¿No te culiaste? Pero creo que se metió, güey. El Atlético depende mucho de lo que haga Griezmann. Es muy dependiente de lo que haga Griezmann. Por ejemplo, hasta que no llega Griezmann y empieza a agarrar bien la pelotita… Porque, por ejemplo, el Atlético de Madrid, los primeros 10 o 15 minutos contra el Inter, no estaba hallándose nada porque el que estaba perdido era Griezmann. Griezmann la agarraba, güey, y quería tocar de primera o así, y la mandaba al Orto, güey, y luego al otro balón a no sé dónde. Y yo decía, chale, güey, o sea, ya… O sea, Griezmann no está en su partido, pues ya se acabó este pedo. Hasta que Griezmann se conecta, empieza a resurgir el Atlético de Madrid, y luego como que ya se empiezan a meter en sintonía los cambios. Es el Depay, el Ángel Correa y todo eso cuando ya empieza… Cuando ya el Atlético ya siente esa adrenalina de vámonos todos para el frente. Pero hasta que no Griezmann conecta con el balón, el Atlético de Madrid se veía muy chato. Entonces, siento que es mucha dependencia de lo que hagan ofensivas de un solo jugador. Pero si son el Madrid, güey. Ah, no, ese es otro, ese es otro Madrid. Ese es el de Vinicius. Madrid sí tiene buenos jugadores, güey. Es que se la den Madridista. Esa es la diferencia, por ejemplo, entre un equipo como el Atlético de Madrid y el Real Madrid. El Real Madrid, si en conjunto no juega bien, tienen cuatro o cinco jugadores que le pueden sacar las papas del juego. El Atlético de Madrid no. O sea, el Atlético de Madrid, por más que Angelito Correa sea un buen jugador, Depay sea un buen jugador, el único jugador que tienen de ese nivel es Antoine Griezmann. O sea, el único. Entonces, si Antoine no sale en ese modo, pues difícilmente veo que el Atlético de Madrid pueda sacar un partido allá en Alemania. Pero bueno, ahí, si lo ganan, que bueno. La verdad, a mí como equipo me interesa más ver al Atlético de Madrid en semis que al Borussia Dortmund, pero si avanza el Borussia Dortmund habrá habido justicia futbolística quizá. Porque puede haber semifinal de española, o sea, de aquel lado. Barça contra Atlético. O sea, puede ser un Barça Atlético de Madrid. Sí. Puede ser. Y que sean los únicos españoles que queden, porque pues el Madrid posiblemente no pase con el sitio, güey, o así. Son posibilidades, güey. Ya me voy a dormir. No va a pasar. Chance, güey. Chance, está bien, está bien, está bien, está bien. Pero bueno. México-Panamá. ¿México-Panamá? Ah, ¿están jugando ahorita? ¿Están jugando ahorita? ¿Ahorita es el partido de la Nations League? No, es mañana, es mañana, es mañana. Marzo de... A ver, pero vamos a lo chico. Digo igual... Tengo rato de que la selección no me interesa. De hecho, quería preguntarles, güey. ¿Qué les pareció el uniforme de la selección mexicana, güey? Horrible. Horrible, horrible. No me gustó. México tiene que salir siempre con el representativo verde, verde, verde y la de visita blanca. No hay más. Así como mi pecho, perro. Verde, verde, verde. No, es el jueves. El juego es hasta el jueves. No, güey, la verdad, cuando la vi de lejos, en una de las tomas de la televisión, dije, sería nice. O sea, por el vino, el color vino y así. No, el vino que me había chingado porque daba pedillo cuando lo vi. O sea, lo vi el color vino y dije, ah, tiene buen lejos, ¿no? O sea, de lejos. Y luego ya la vi de cerca y ese como... Ese intento de pavorar, güey. Sí, son como rombos, no sé. Tengo medio rombos, ¿no, güey? Sí, la verdad no me gustó del juego. O sea, ni le entendía las figuras, güey. O sea, se me hizo raro. Honestamente, creo que es una moda fashionista que, al menos en un jersey de fútbol, no me gustó. O sea, bueno, no que no me haya gustado, sino como que se me hace raro, güey. Porque realmente si alguien me regalara la camisa, la usaría. Entonces, si realmente no me gustara, pues no la usaría, güey. Pero sí creo que es algo que no estoy acostumbrado a ver en un jersey de fútbol y como que no me causó un buen primer impacto. O sea, yo... A mí sí me gustó la camisa, como lo mencionas, para ponerme así. Pero no me gusta que sea el representativo de la selección mexicana. O sea, el uniforme... Y la verdad es que yo no creo que sea la marca como tal, porque todos los demás que están con Adidas están iguales. O sea, Colombia con la amarilla. A Bélgica le sacaron una celeste, güey. Argentina... Pero es el segundo uniforme, ¿no? Es el segundo. No sé. No sé. Argentina, pues, con la de raya azul y blanca. Sí, no. Además, México cambió. Hay un comité, güey, que tiene que tomar esa decisión, que tiene que haber gente de Adidas y gente de la selección, güey. O sea, no es como que Adidas diga, ah, por mis huevos va a ser amarilla, güey. No. Sí, eso. O sea, ellos les mandan las ideas. Sí, les presenta la idea. Le dicen, mira, güey, estas son las opciones. Tú decide. Entonces, el que la está cagando es México. No, ¿y qué tal si las otras opciones estaban peor que esa, güey? Esa era la mejor, güey. O sea, la mejorcita de todas las demás opciones. Vete por una verde. No, no había. Esa es lo que voy. La blanca con verde. La blanca con verde a mí no me disgusta. Se ve un poco Nigeria, shit. Esa es, ¿no? O sea, se ve un poco Nigeria vibes. Sí, esa. Ah, no. No, esa no es. No, esa no es. No, es una como con rayas así, o sea, más degradadas. Esa está bien. Esa me gusta. O sea, como jersey de fútbol me gusta más. La otra, si te digo, siento que es como una onda fashionista, güey, así de que la presentan en una pasarela, ¿no? O cosas así. Se me hizo mejor uniforme en general. O sea, ya viéndolo completo. Tampoco es como se me haga la bomba, pero está chido. O sea, creo que es un buen uniforme. Este color vino, sí, como que, no sé, siento que le quisieron poner muchas cosas o lo quisieron adornar mucho y terminó como opacar en sí la esencia del jersey. No sé. Bueno, a mí no me gusta. ¿Es esa? Sí, pero ahí se ve bien rara. O sea, no. No es esa. Esa tiene mucho garigoleado. Esa está arriba, güey. Pero sí, es una blanca. Esa mera, güey. Esa es. Sí, ya. O sea, esa se ve mejor como jersey a primera vista, güey. Mira, si se la pone Guiñac, me va a gustar. Pero sí. Se la prueba él. Sí, realmente creo que lo dejas. ¿La ves con Guiñac? Ah, se ve bien verga. La de Tigres, la del durito preparado. El pay de piña, güey. El pay de piña, güey. El pay de piña, no, güey. Así, Tigres ha tenido unos diseños bastante culeros, la verdad. Pero a Guiñac se le veían hermosos. No, me la compré. Igual, o sea, a mí no me desagrada. No me desagrada, pero no se me hace un gran diseño. O sea, no se me hace. A mí no me gustó nada. Nada, nada. No se me hace súper bacán. O sea, es lo que te digo. Si me la regalaran, la neta sí me la pondría. Sí, sí, yo también. No se me hace mal jersey. Es bonita la. El color. Sí, o sea, distinto. Como si fuera un informe alternativo. Pero para hacer la primera. Equipación. Exacto, déjalo como alternativo. Ajá, exacto. Primera equipación de la selección. No me gusta. Sí, a mí también te digo. Siento que es algo más fashionista. O sea, si lo hubieran sacado como una edición especial, creo que hubiera estado bien. Pero para hacer, a lo mejor, el uniforme que vamos a estar usando de aquí en adelante. Que se la ponga Gallardo para ver cómo me queda. Es que, ¿por qué? Se la ponga Raifu. Aquí no mencionamos ese nombre, güey. Te lo encargo, güey. Por favor. Te pido de favor. No vuelves a pisar esta mesa. Que midas tus palabras, güey. Chale. Pero bueno. Bueno, aquí estamos llegando al final. ¿Nos faltó algún tema que tocar? Ya se me estaba olvidando de si en general. No, el señor Hugo no traemos dinámica el día de hoy. Bueno. No, no, no. No traemos dinámica, ¿verdad? No, el día de hoy no traemos. Quieren hacer un... ¿Un qué, güey? Un tic-tac-toe. Ah, ya, ya, ya. Pero la gente no lo va a poder ver, güey. Sí. Pues no. Lástima, Margarito. Pero, este... Había una cosa que les quería preguntar, así ya, para cerrar el programa. Obviamente, ya tú sabes cómo estamos. El señorcito Marcelino Flower. El señor Marcelo Flores. Acaba de notar, en contra del Orlando City, para abrir el camino de los tigres hacia el avance a la siguiente ronda, hacia cuartos de final, si no me equivoco, de la CONCACAF. Liga de Champions, que tiene como cuatro nombres ya ese torneo, ya no sé cómo se llama en realidad. La Champions México. Este... Dos. Los mismos que anotó Marcelo. Dos. Entonces, hacer menos que le haya metido bola al Mazatlán ahorita no es parámetro. Pero lo que sí quiero que sea parámetro es ver qué sigue para Marcelo Flowers. Lo seguimos poniendo de titular. Claro. Lo relevamos. Le damos tiempo, medio tiempo, medio tiempo. Le damos hasta que tope. ¿Qué esperanzas ponemos para Marcelo? Mira. Marcelo... Lo que yo creo que debe pasar, o que debe hacer Siboldi, si la trae, déjalo que continúe. O sea, síguelo poniendo, güey. Siguele dando esa confianza que ya le diste después de un partido bueno contra el América que tuvo fallas importantes. Le diste la continuidad, le diste la confianza, te demostró contra Orlando que tenía con qué. Y lo reafirmó. Después lo reafirmó contra el Mazatlán. Entonces, si el vato la trae, síguelo poniendo, güey. Dale minutos, dale tiempo. Ya te demostró que en estos últimos dos juegos o tres juegos, incluso contando el de América que se perdió ese partido, que es un jugador muy desequilibrante. Ha sido el mejor jugador en los tres partidos, o si no está ahí en el top dos o top tres de los mejores jugadores del equipo vaya, en estas últimas tres jornadas, que le has dado minutos, que le has dado la confianza. Es lo que le faltaba a Marcelo, continuidad, es todo, es todo. Le faltaban minutos. ¿En el Arsenal? No, no, no. O sea, en Diego también. O sea, en donde jugar a vayas. Entonces, yo lo seguiría poniendo. ¿Por qué? Porque me ha demostrado que está para ser titular. Uno de los movimientos más inteligentes, que esto hay que reconocérselo, porque siento que tanto del campeonato de la vez pasada, como del llegar a la final, como de esto que estamos viendo ahora, de este resurgimiento de Tigres, a Siboldi se le daba muy poco crédito. Y de hecho, creo que el crédito de que Marcelo haya hecho esos dos buenos partidos, tanto en Conca Champions como en la Liga, mucho tiene que ver con lo que hizo Siboldi. Porque muchos técnicos, después de haber puesto a Marcelo en el equipo B de Tigres contra el equipo B de América, y que tuviera esas fallas en ese partido tan importante, muchos técnicos hubieran dicho, carnal, te sientas y cuando quiera volverte a dar minutos, te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque es un morro de 20 años, que llegó con, no costándole mucho al club, o sea, no ejerce la misma presión que un Bruneta, que un Nico Ibañez, etcétera, etcétera. O sea, va por ahí. Entonces, lo bueno de Siboldi es que le vuelve a dar ese voto de confianza inmediatamente en el siguiente partido, y lo vuelve a meter dándole el respaldo de que, mira, carnal, no hay pedo que te hagas equivocada, aquí confiamos en ti, y Marcelo responde. Entonces, creo que es un movimiento muy inteligente por parte de Siboldi el haber dicho, pues vamos a, o sea, no hay pedo, jugaste bien, porque no jugaste mal contra el América. Hubo ahí unos detallitos, pero jugaste bien, se te vieron cositas. Te voy a dar otra oportunidad, no te agüites. Y las he aprovechado las dos, y la neta, para mí, las bandas de tigres tienen que ser Marcelo Flores y Diego Lainez. Es correcto. El futuro de la selección mexicana. Bueno, aunque Antuna Prime me hace dudar. Antuna Prime es su nueva. Está volviendo el Chino Huerta, porque no había tenido un buen torneo, pero estaba volviendo un poco. ¡Alexis Vega Prime! ¡Alexis Vega Prime! ¡En el Toluca, perro! Bueno, aquí tupimos al pinche Alexis Vega como por 500 años, y lo mandan a Toluca y se vuelve a hacer. Es que nunca lo debimos de haber sacado de ahí. Fue el error, fue el error. Puñetero dice que lo vendan a Chivas para que baje su nivel, y luego regrese Tigres, y verán cómo sube su nivel. ¡Tal cual! Es lo que estamos diciendo, güey. No, que se va a Chivas, güey, va a bajar su nivel, pero luego se va a ir a la América, güey, y va a ir a selección, y va a ser titular. No mames, güey, no mames. Sin jugar en la América. Siendo banca en la América, güey, va a ser titular en la selección. No tengo panos y tengo pruebas, güey. Se llama el chico de... Ah, sí, increíble, güey. Ah, échale, güey. Pero, ¿tú qué harías, güey? No, yo también concuerdo. O sea, Lainez y Marcelo son las bandas de Tigres. No tienen nada que estar haciendo ya Quiñones ahí. ¿En dónde, güey? Ah, en la banda, la banda. En el equipo. Entonces, de revulsivo, te la compro, güey, pero... Necesita empezar a tirar buenos centros. Me dijeron acá que... Un equipo con la nómina como Tigres no puede depender de un morro de 20 años, güey. A ver, güey. Vuelve a tener esos dos partidos, güey, para que veas cómo se puede depender, güey. El Barça depende de uno de 16. Brian, no vengas. Brian, vuelve a tener esos dos partidos para que veas cómo un equipo con esa nómina, güey, sí puede depender de un morrio. Y deja tú que el morrio lo sacó adelante, güey. ¿Somos del Barcelona? Literal. Somos del Barcelona. Defendemos de la chingada. Dependemos de un morro. Y nuestro ataque ya mejoró. Entonces, literalmente, vamos de la mano al Barcelona. Me gustaría que fuésemos otro equipo. Lo opone. El City, el Madrid, pero no. La presión se lo va a comer en la liguilla. Tranquilo, carajo. Eso, güey, nos va a ayudar a llegar a la liguilla, güey. Y en la liguilla ya no va a jugar, güey. En la liguilla va a jugar Córdoba de titular. Y ya va... Y ya... La Córdoba bruneta, güey, que ya no volvió a jugar. Eh, güey, Córdoba también anda encuerado, güey. Es este pedo. Pa, pa. Entra, pum, gol, pum, gol. Y luego, en la Champions, somos uno menos. Tranquilo, papi. Espérate, güey. A ver, eso lo resuelvo, güey. Deja, te tiro uno de media cancha. No, va, güey. No, sí está muy cabrón. Tan cabrón como el Jurgen Klopp. Oye, que por cierto, el Jurgen Klopp lo eliminaron de la FA Cup. Lo eliminó el Manchester United, güey. Sí. Iban ganando, güey. Les dieron la vuelta. Iban 3-2, güey. Y en el tiempo extra, por puros errores del Liverpool, güey. Sí. Puros errores del Liverpool. ¿Con el Liverpool? Ah, bueno. Más o menos, el Liverpool. Se cagaron. Se cagaron. Sí, se cagaron. Pero el Liverpool, ¿crees que Jurgen Klopp se vaya sin ningún título? ¿O crees que sí consigo uno? ¿Le queda la Europa League? ¿Le queda la Premier League? ¿La Liga? Y la Europa, güey. En la Europa pasó como si estuviese jugando Waterpolo, güey. Yo pienso que el Liverpool va a terminar ganando la Liga. ¿Esta Liga? La Premier, sí. Está muy peleada. Yo creo que, de hecho, de los dos torneos la tiene más pelada acá, pero... ¿Qué está? Está segundo, ¿no? En la Europa League está el Leverkusen de la Xabineta, ¿eh? Sí, está en segundo lugar. Está en segundo, sí. Empató en puntos. Con el City. Con el Arsenal. Ah, también empató con el primero. Empató en puntos con el Arsenal. O sea, el Liverpool... Ya ves, están diciendo que el tercero de la Premier le va a ganar al primero de la Liga. Está más peleada esa Liga, güey. Tú te estás peleando con el Barcelona moribundo. Con el Barcelona moribundo. Un punto atrás de el Arsenal. El Barcelona moribundo y el Girola perrolea. La mejorna dota. Dame chanza, güey. O sea, el Liverpool va en cuartos de final contra la Atalanta y todavía le queda de equipo. O sea, la Atalanta está jugando medianamente bien. Está siendo sorpresivo otra vez en la Liga Italiana y también está en la misma Europa League la Xabineta. El Leverkusen de Xavi Alonso. La verdadera Xabineta. La verdad Xabineta. Entonces, este... ¿Cuál creen que... ¿Creen que se logra hacer con uno de los dos? ¿Con los dos? ¿Con la dota? Yo creo que se queda con las dos. ¿Con las dos? Con las dos, sí. Un doblete. Un doblete. Yo creo que se queda... Se va en ceros, güey. ¿Tú crees que Jürgen Klopp se retira en ceros esta vez? No, güey. Su despedida no va a ser así. Aquí no es la Liga MX, güey. Espérate, pendejo. No, pero está mejor. Este, güey. La Liga MX te lo pasa de que es la despedida. Ahí va la lata, güey. Se retira el campeón y la chingada, güey. Allá no, güey. Fíjate el piojo Herrera, güey. Cuando se retire, güey. Va a quedar campeón, güey, ese vato, güey. Ojalá que no, güey. Ojalá que nadie se entere que se retira. ¿Qué lugar va el Tijuana? Último. ¿Cuál es el 16? No, yo creo que Jürgen Klopp sí se marcha con un trofeo. No sé cuál de los dos. Mócate, güey. ¿Cuál, güey? Yo creo. Yo creo que Xavi Alonso se va a preocupar por ganar la Liga Alemana. Ah, la Alemana. Es que esa ya la ganó. Bueno, es verdad. Sí, ya tiene 10 puntos, ¿no? 10, 8. No sé cuántos tiene, pero ya tiene un chingo de ventaja. Sí tiene mucha ventaja. No, tiene razón, güey. Entonces le queda irse por la Europa League. No sé, güey. No sé. Es que en las dos está pelado. Y creo que... 10 puntos de ventaja. Y creo que va invicto. O sea, no ha perdido ni un juego en el año, creo. El Everkusen, sí, según yo. Quedan 8 jornadas. Mira, no. No se lo sacan. Yo creo que su peor enemigo va a ser la Real Sabineta acá. Pero aún así, creo que un enemigo es menos, obviamente, matemáticamente que el Arsenal y el City, güey. ¿Sabes? Claro, claro. Bueno, vámonos por la Europa League. Sí, vámonos por la Europa League. Yo creo que la Europa League se la lleva el señor Jürgen Klopp. Vamos, Jürgen Klopp. Yo confío en ti. Tú te mereces irte ganando, padre. No, claro. De merecer, güey, que se lleve la Champions también, güey, si quieres, güey. O sea, pero... El mano a mano que regaló Van Dijk contra Haaland. No me importa nada, Jürgen. Tú te lo mereces. Sí. Así es. Hablo de Jürgen Damm. Jürgen. Nos vemos. Nos despedimos. Muchísimas gracias a la casa de Dante como siempre, señor Chava. Muchas gracias. Un honor estar con usted siempre. Experto de la Kings League que no es experto de la Kings League. Solo porque no la vi esta jornada. Balín. Experto Balín que nos tocó. Siempre me pasa, güey. Siempre me venden algo que hay un cabrón de que no, este PlayStation chipeado te va a leer todos los CDs. Y pum, lo prendes, güey, ni todos 64. Y se queda cargando, güey. Y luego está traducido en japonés. O sea, te lo venden con las letras en japonés. Te hubieras hablado en inglés, güey, para que se hubiera visto acá. A la Madrid. Como español, para que se viera acá, güey. Pero bueno, nos vemos. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Recuerden que esto se subirá al canal de la Skiperneta. Lo bajamos de aquí y lo resumimos por aquel lado. O sea, no por aquel lado, sino a aquel lado. Aquí se los bajamos y ya se los subimos. Ajá, así es correcto. Y pues verán los clips en TikTok. Muchísimas gracias. Ánimo. Nos vemos a la próxima. Subris. Hasta aquí.